Ella es la docente Elena Ariste y ha ayudado a multitud de profesionales sanitarios a comunicarse de una manera más efectiva gracias a su libro Escucha Activa 100 Diálogos. Contiene un centenar de diálogos completos, reales, anónimos, de principio a final, realizados por personas formadas en Escucha Activa. Se trata de un manual que ayuda a la enfermera y al enfermero en el proceso de atención al paciente en el que la comunicación es crucial para detectar y solucionar sus problemas. Una Escucha Activa no solo a pacientes, porque como sostiene su autora, una comunicación se alcanza junto a las evidencias científicas, pero también con lo que dicen y callan los propios pacientes y familiares. Un sistema al que ha logrado llegar a Ariste tras casi 30 años de experiencia y mediante el cual también dota a la enfermería de herramientas para la comprensión y asimilación de las familias en el proceso de enfermedad, tratamiento y situación en la que se encuentra el paciente. En definitiva, un recurso útil y contrastado por la opinión de profesionales sanitarios y de dos investigaciones de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud Eves de la Generalitat Valenciana, que han evaluado el impacto de la formación, publicadas en el libro.